Un sabroso y jugoso pescado a la churrillana, lleno de sabores y aromas increíbles. Tienes pescado en casa, entonces prepara esta receta súper fácil y económica. Por este lado, te mostramos 500 gramos de filete de pescado. Lo cortamos en trozos grandes, así como ves en pantalla. Sazonamos con sal, pimienta, orégano molido, un poco de pasta de ajo y empapamos de sabor todo el filete. Hacemos lo mismo por el otro lado. Luego agrega unas gotas de limón y reservamos. Habilitamos los vegetales. Para ello corta en gajos dos cebollas. Del mismo modo picamos un tomate grande. Dos escabeches sin semillas. Luego lleva a un sartén cuando el aceite esté bien caliente y salteamos las verduras para darle el sabor ahumado. Retiramos y reservamos. Mientras tanto en el mismo sartén echamos pasta de ajo, una cucharada de ají panca, dos de pasta de escabeche y sofreímos bien. Luego le ponemos un poco de comino, los vegetales que salteamos, un chorrito de vinagre o vino blanco y fondo de pescado o agua la cantidad necesaria. Movemos y ratificamos sazón, aromatizamos con culantro fresco y orégano al gusto. Si deseas conseguir una textura más espesa, espolvorea un poquito de harina y combinamos de sabor. Y como ves así nos quedó el resultado. Reservamos por un momento mientras apanamos el filete ya aderezado. Pasamos por harina por ambos lados y con la ayuda de tus manitos apanamos todo el filete y luego retire el exceso de harina y ya está listo para pasar a fritura. En un sartén con aceite caliente agregamos el pescado y freímos por ambos lados hasta que quede doradito. Si llegaste hasta aquí viendo la receta, déjame este mensaje. Me encantó el pescado a la chorrillana. Para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para René Loaiza, Amelia Rodríguez y nuestros nuevos seguidores. Servimos nuestro delicioso pescado a la chorrillana. Acompañado de arroz blanco graneado, camote zancochado, el pescado frito y encima el encebollado con abundante jugo. Somos Iberoteca, navegando contigo.